Yo les agradezco el interés con que se han tomado su conversación en el grupo, en los grupos. Yo creo que en algunos grupos ha sido interesante oírse desde localizaciones y formas de trabajo diferentes. La verdad que circulando por los grupos me ha impresionado la variedad de actividades, de localizaciones que hay dentro de la sala. Es un panorama absolutamente variado. Y yo creo que eso también da una enorme riqueza porque hay múltiples experiencias, múltiples localizaciones, múltiples posicionamientos políticos también y múltiples relaciones de dependencia también con otras instituciones y con otros lugares. Y además ustedes ejercen una variedad enorme de trabajos dentro del campo de la educación, formal, informal, etc. Entonces hay una primera idea que me gustaría destacar de cosas que he oído para luego darles el micro a ustedes y que ustedes lo comenten. Y a mí en mi formación me influyó mucho un artículo que leí en el año, que era un artículo de 1967, que escribió el sociólogo Barcy Verstein y que lo publicó no precisamente en una revista de educación, sino en una revista política. La revista se llamaba New Society, era una revista de la izquierda británica. Y escribió un artículo que para mí fue fundacional y ya digo, en el momento de mi formación en Inglaterra fue esencial. Y el título del artículo era traducido que la escuela no puede compensar por la sociedad. Yo creo que esto a veces lo olvidamos. La escuela no puede compensar por la sociedad. Yo creo que esto es algo que lo olvidamos a veces, ¿no? No, no, pero que no lo olvidamos en cuanto a individuos, pero sí como en los discursos que se hacen, ¿no? Y en todo lo que se coloca en la escuela. O sea, en todo lo que se tiene que hacer desde la escuela, o se tiene que cambiar desde la escuela, lo que se tiene y tal. Pero la escuela no puede compensar lo que no se hace fuera de la escuela. Y esto es indudable. Entonces, como esto ustedes lo saben, se los digo y se los recuerdo para tranquilizarlos. Ustedes lo saben. Y sobre todo para la cura que a veces nos viene de la impotencia con la omnipotencia, ¿no? Ese tránsito entre la impotencia, lo que no puedo lograr hacer, y la vacuna frente a la omnipotencia. Si lo quiero hacer todo, perdón. Lo único que puedo hacer es ofrecer experiencia genuina a los individuos con los que estoy. Y eso es lo más que podemos posibilitar, porque luego la escuela no cambia la sociedad, pero sí que sigue siendo uno de los pocos espacios de equidad que tienen los sujetos, sobre todo en la escuela pública, y a lo mejor para poder ser otra cosa de lo que están determinados a ser. Entonces, a partir de eso, claro, con la educación de las artes pasa exactamente lo mismo. Cada vez más hay políticas en los países que intentan considerar que el puente entre la sociedad y la escuela fluya de una manera mucho más estable que lo que suele fluir. No podemos engañarnos que la mayoría de las prácticas artísticas continúan siendo, en la distinción de Baudier, prácticas que conforman un sentido de clase social. La mayoría de las prácticas son para un grupo social. Los museos están excesivamente abiertos, y las actividades culturales y los lugares de concierto para un tipo de grupo social. El teatro está configurado por un grupo, la danza para un grupo social. Entonces, el tema es cómo se puede comenzar a crear flujo entre esas instituciones y las escuelas. No, y esto es muy importante, con ánimo paternalista. Porque hay muchas políticas que son profundamente paternalistas. Incluso hay muchas políticas que son profundamente excluyentes. Es decir, se invita a las instituciones artísticas a los grupos, pero desde posiciones excluyentes. O sea, estas funciones específicas a las nueve de la mañana para determinados grupos, además que tienen que entrar en fila india para que no rompan el teatro. Yo creo que eso, bueno, se necesita tiempo, pero que son prácticas que hay que revisarlas profundamente, porque son prácticas de absoluta exclusión. O sea, son nuevas formas de marginalidad que surgen en nuestro contexto con buenas intenciones. Pero yo creo que hay que comenzar a reflexionar activamente sobre esto. Bueno, y ya me callo, no digo nada más. Yo lo que voy a hacer es, cuando intervenga un grupo, en algún caso sí, otro no, trabajaré con una noción que para mí es muy útil en formación, que es la noción de resonancia. No, no, residencia es otra. Residencia es la capacidad de superarse en las dificultades y resonancia es lo que resuena a mí, lo que alguien dice. Entonces, a mí la resonancia con respecto a lo que ustedes han dicho me apunta básicamente a una cuestión, que esto lo llevo cuatro años trabajando en Barcelona y es preguntarnos qué podemos aprender los educadores de los artistas contemporáneos. Porque la práctica y la historia que ha contado es una práctica de arte contemporáneo. Es una forma de trabajo en el arte contemporáneo en estos momentos, es una forma de trabajar desde la documentación de experiencia y visibilizar esa documentación de experiencia. Entonces, yo una de las cosas que les invito es a pensar qué podemos aprender como educadores, de arte o no, en relación con lo que es las prácticas artísticas contemporáneas y las formas de trabajo en el arte contemporáneo en la actualidad. Y vinculado a esto, les planteo un desafío, pero ya para mañana, y es... Y esto es un desafío que se están planteando muchos países, y es el desafío de si tenemos que continuar insistiendo en vamos a reivindicar el espacio de la educación de las artes dentro de la escuela, que en muchos casos cada vez más comienza a ser una lucha perdida, sobre todo por determinados tipos de política, a lo cual hay que resistir, eso sí. Pero hay una vía que en estos momentos me parece interesante y que no sé si en Uruguay se tiene presente, que es... ¿por qué no introducimos prácticas artísticas en la enseñanza de las matemáticas? ¿Por qué no introducimos prácticas artísticas en la enseñanza de la química? ¿Por qué no introducimos propuestas creativas en la escuela a partir de la creatividad que se desarrolla en la educación de las artes? Eso emerge una distinción que es muy importante y que en el libro del informe de la UNESCO sale, que es la distinción entre educación en artes, que creo que es lo que la mayoría hace, y educación a través de las artes, que es el desafío. Es decir, ¿cómo puedo enseñar matemáticas utilizando procedimientos artísticos? ¿Cómo puedo enseñar historia física, educación física, utilizando procedimientos artísticos? Yo creo que esta es una contribución que está por explorar, es una contribución que está por desarrollar y que tiene muchísimo que ver y muchísimo que nutrirse sobre, sobre todo sobre prácticas artísticas contemporáneas.